No, estoy tratando de hacer cosas pero no me va a salir. Esperamos unos segundos para comenzar. Porque por ahora veo nada más 32. No sé por qué tengo la seguridad o tengo la impresión de que tendrían que ser más. Pero me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿cómo anduvieron con lo que les pedí que leyeran? ¿Quieren que empecemos con eso o lo dejamos para el final de la clase? Porque yo lo que querría hablar hoy con ustedes es clasificación de los tipos penales. Como usted quiera, profe. No abro el video porque tengo una muy, pero muy mala conexión de internet. Como quiera. Bueno, bueno. Ahora veo. Esperemos que ingrese alguna persona más. Y le voy a dar unos avisos parroquiales, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Vieron que ayer no tuvieron clase? Lo que les pido, no dejen de verlo, si bien es medio largo la situación, pero al menos en la unidad... Creo que lo tipié, pero no quedó en el... ¿Cómo se llama? No quedó... En el Zoom no quedó... Visto. El número de unidad, ya se los doy. Que son las tres charlas que le pido que vean que cuando hablan de funcionalismos, ustedes, la clase de ayer la tienen mediante tres charlas que se dieron como propuestas en el... ¿Cómo se llama? En el Colegio de Magistrados. La unidad es la unidad tres. Propuesta funcionalista moderada, que está a cargo de Gabriel Bombini, con quien trabaja con nosotros. O sea que lo conocen. Propuesta funcionalista más extrema de Jacobs, que la dio el doctor Caparelli, que está en la otra comisión, en la comisión uno. Y la propuesta reductora del doctor Zaffaroni, que la da tapia. Pero fue muy interesante lo que pasó, y yo les recomiendo, por favor, que la vean, porque cuando empieza la charla, en una ventanita aparece el doctor Zaffaroni y termina él siendo entrevistado y dando su propuesta de derecho penal. O sea que es muy interesante, muy lindo lo que pasó, hará 15 días. Les recomiendo que, por favor, respecto de este tema, lo vean. Bueno, antes que nada vamos a las situaciones parroquiales, como dije yo. Nosotros tendríamos que vernos el día 6 de octubre, el martes que viene. Por un tema personal, no voy a poder estar con ustedes el martes 6, o sea que, en vez de tener la clase el martes, la paso para el miércoles, que también está dispuesta como horario de clase. Bien. ¿En el mismo horario, profesor? En el mismo horario, para respetarle a ustedes los horarios de cursada, para que no se les junte con ninguna otra. ¿Está? O sea que, el miércoles, déjenme que lo voy a subrayar, si no se me va a perder a mí. Entonces, no es el 6, sino es el 7 de octubre. ¿Está? ¿Bien? Sí, está bien. Bueno, vamos a empezar, antes de hablar de clasificación de tipos penales, me parece que para darle un cierre al tema, y para que ustedes vean cómo ustedes trabajan, o qué grado de compromiso puede llegar a haber con la situación de la cursada, esta situación en particular de aplicación de la ley penal, guía de estudio, tarea integrativa a los casos. Yo lo que querría ver es ustedes cómo resuelven con el material que fue dado en clase y tienen en el campus virtual, cómo se han desempeñado. Bien. ¿Puedo empezar? Sí, no sé quién empieza. Yo. Andrea, dale. El primer caso... El caso del turista, lo leo porque alguno por ahí no lo tiene muy a mano, se supone que después de tantos días lo tendrían que tener bastante a mano. Dice, un turista argentino acompañado por su familia de visita en Miami es víctima de un ataque con arma de fuego cuando recorría un centro comercial, resultando en definitiva muerto. Meses después, los hijos que habían presenciado el hecho encuentran al autor bailando tangos en un local de la ciudad de Buenos Aires. Piden de inmediato, intervenga la policía, lo detengan y que lo juzgue en nuestro país. ¿Es posible hacerlo? Ahí abro. A ver si no se me traba. Ahí está. Ah, ahí está. Dale. Yo en principio había puesto que no. Me costó bastante. La verdad que me costó bastante. O sea, está bueno que me ponga un poco más viva al momento de recibirme porque si no va a ser un desastre. Pero... Pero a ver, uno en esto para mí hay un principio que sirve al menos para todos. El que no, el que se equivoca a mí me... El que no hace nada generalmente no se equivoca. ¿Ok? A mí la... Sí, lo que me surgió es el que mató a la víctima argentina. ¿Es argentino? Porque no dice. No. No aclara la nacionalidad. No, en principio, claro. Perdón, perdón. Ordenemos, ¿no? Porque si no se va a complicar. Sí, sí. Ahí, si no me equivoco, creo que lo tengo acá en la página. Déjenme que abrí otro dispositivo que me parece que ustedes van a tener que leer que se llama Técnica de Resolución de Casos que yo les pido por favor está en la primer página del Campus Virtual se llama Reglas para Resolución de Casos en Derecho Penal. Sí. Yo les voy a pedir porque puede ser que alguna pregunta si bien va a ser ya les hablaron con el titular de cómo van a ser las preguntas multiple choice verdadero, falso o secuencial pueden contener un pseudo un pseudo caso que se responda de forma afirmativa o negativa o que se responda señalando una de varias opciones. ¿No es cierto? En consecuencia una de las reglas que sí o sí deben respetar ustedes en la forma de resolución de casos es no agregarle situaciones al caso que no son las que específicamente se establecen porque si ustedes le habitan una condición que no requiere el caso puede ser que resolviendo esa situación introduciendo una variable que no está contenida en el caso lo modifiquen sustancialmente y puedan equivocar la resolución ¿está? Ahora bien este es el caso ¿qué se preguntaba el caso? ¿con qué herramientas cuentan ustedes para resolver el caso? Aplicando los criterios de ámbito de validez y aplicación de la ley penal a consecuencia de lo cual ustedes deberían responder si es posible el principio de resolución que les otorga el caso le pide piden de inmediato que intervenga la policía lo detenga y lo juzgue en nuestro país ¿es posible? Yo creo que no porque la acción sucedió en Estados Unidos yo por el principio de nacionalidad pasiva ¿cuál es? Yo puse lo mismo profe eso de la nacionalidad pasiva chicos yo digo que sí que se puede por el principio de nacionalidad pasiva ¿sí? Yo creo que no ¿sí o no? Sí Perdón este es el problema de a ver muy sencillo ¿cuál es el principio que rige? Toma en cuenta la nacionalidad de la víctima ¿de territorialidad? Exactamente ese es el principio el principio es la territorialidad y la excepción son las que vimos real o de defensa nacionalidad son excepciones y también establecimos una pirámide jerárquica ¿está? que esto que esto está nutrido de elementos de derecho convencional si hay una convención específica si no rige este principio ¿está? Ustedes legítimamente podrían pedir por este por esta excepción que se realice y se materialice aquí en tanto en tanto y en cuanto el país donde sucedió el hecho ¿se acuerdan que vimos esa posibilidad? renuncie a esa posibilidad renuncie a ese principio de territorialidad pero tengan siempre por favor presente cuál es el principio y cuál es la excepción a ver para que nos quede creo que lo entendieron quiero entenderlo de esta manera por eso les pedía en la clase córtenme no no me dejen seguir avanzando si no lo entienden porque yo puedo seguir hablando pero por ahí necesitan ustedes una explicación más detallada o más profunda ¿cuál es el principio con respecto a la temporalidad de la ley penal? ¿la irretroactividad? ¿cuál es la excepción? la ley penal más benignia aquí sucede lo mismo ¿cuál es el principio? el de territorialidad ¿cuáles son las excepciones? regalo de defensa etcétera también tenemos que ver la situación la situación de que si existe convenio entre los países que deslinden el principio de territorialidad y para eso vamos a echar mano a un a un a uno de los ejemplos ¿el caso 5 profe? no puede ser el caso 5 o idéntica situación pero el hecho acontece en punta del este y el autor es uruguayo vamos al caso 2 ¿cómo lo resolverían? ¿y por qué? por el mismo principio por el mismo principio que es el de el territorial y con este pero perdón si es el principio territorial y aplicamos el mismo principio no hay no hay problemática sucede el hecho sucede en punta del este y el autor es uruguayo pero lo pondría con el principio de nacionalidad activa para que lo juzguen dentro de Uruguay una preguntita Graciela ¿por qué vas a utilizar la excepción si el hecho sucede en Uruguay y el sujeto activo es uruguayo? ahí rige el principio de territorialidad ¿no? y también el el autor del hecho digamos está en Argentina no, no idéntica situación pero el hecho acontece en punta del este el hecho sucede en punta del este pero está bien introdujiste algo interesante Gloria al sujeto lo agarran lo toman bailando vamos a utilizar al sujeto lo toman bailando tangos en Argentina ¿qué pasaría ahí? y ahí se puede pedir una extradición siempre que me parece no puede ser no mezclemos la extradición ¿qué sucede? no hay un acuerdo que hay tratado gracias ¿quién dijo que hay tratado? yo Juan ¿sos vos? sí yo lo dije dale dale Juan perfecto está el tratado de Montevideo claro pero a mí me pasaba que para resolver algunos casos no sabía si había o no tratado entre los países entonces eso me confundía mucho pero perdón recuerdo haberte lo mencionado en más de una oportunidad el tratado de Montevideo que está suscripto entre Brasil Uruguay Argentina y que siempre esta problemática el tratado de Montevideo de 1889 para que sepas ¿qué regla consagra? consagra el principio general de la territorialidad pero contiene también en su primera parte como excepción el principio real o de defensa porque se aplica el principio de territorialidad y también el real o de defensa siempre y cuando los delitos cometidos en un país pero cuyos efectos dice el tratado de Montevideo puedan afectar a otro país atribuyéndole perdón atribuyéndole competencia al país afectado por ese ilícito ¿te acordás? Bien entonces el caso el caso de punta el caso que ejercieron recién sería por extradición por el principio general se podría una de dos se puede se puede aplicando el tratado de Montevideo requerir la extradición o puede aplicarse el tratado pidiendo que el mismo hecho sea juzgado aquí en Argentina profesor una consulta entonces el caso de esta chica que mataron en Uruguay no sé a qué se refiere ¿la chomanesme puede ser? Sí ¿los padres hubiesen podido solicitar que se juzgue acá? Depende no porque la instrucción se está llevando allá y no no hay motivo para no existe un motivo independientemente yo tengo una situación en particular para que entiendan nunca me gusta hablar de hechos de los cuales no tengan sentencia firme y consentida toda vez que son situaciones que hoy por hoy están si no me equivoco a ver corríjame usted porque no lo tengo tan presente creo que hasta hace unos días había una persona privada de su libertad pero todavía no tenía ni sentencia firme ni estaba en la primera etapa o etapa de investigación ¿no? había que ver un Sí yo trato si bien los ejemplos lo que hablábamos creo que con Andrea el otro día los ejemplos tienen en esta etapa de estudio a nosotros los ejemplos nos tienen que servir para reafirmar algún concepto no asimilar el concepto al ejemplo que es lo que tenemos que hacer todos Sí como para irnos al ejemplo pues ah sí pero no sé es más fácil la comprensión no no para bajarlo a tierra a mí a mi mente pero hagamos una cosa para bajarlo a tierra como usted dice voy a tomarme las palabras que usted está diciendo ahora al menos hágame sentir que soy yo el que le tengo la tengo que ayudar para bajarlo a tierra no tenga no se sienta limitada para decir mire mire no entiendo explícamelo de otra manera porque como lo están lo estás diciendo no te estoy entendiendo no tenga problema en ese sentido nosotros tenemos que brindar ese servicio si no no serviría de mucho si vienes en clase creo que lo están grabando estos medios telemáticos por decirlo de alguna manera conspiran con esa situación explícamelo de otra manera y demás ¿no? porque pero vuelvo a decir no se sientan limitados en alguna otra pregunta que tenga que ver con el ámbito así podemos ir pasando a otras instituciones algo que hayan visto de los 8 o 9 casos que se les presenta que les haya llamado algún tipo de duda sí bro el de delito informático creo que es qué lindo tema ese yo lo doy hablo de Grum en el final 2 sí me encanta ok ¿cuál sería su situación en particular? y la situación en el caso 5 profe dice el servidor se aloja o sea aloja el site en Argentina ¿aloja el qué? el site ajá ¿qué tal? en Argentina ¿sí? bueno dice el sitio pero está todo bien bueno no no dice el site bueno está bien no no usted se ve que tiene una una digamos lenguaje más informático que el mío cualquiera no sea soy un no soy nativo digital soy un troglodita digital podría decirme de esta manera tranquilamente somos varios varios sí yo me voy a decir ¿qué va a hacer? es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y después dice la segunda espere espere no se apure no se apure no se apure porque también hablamos de esa problemática ¿sí o no? y no la veo aquí había otra chica que también cuando me preguntaron la diferenciación entre derecho penal internacional Maite profesor pero Maite hoy no puede estar en la clase está bien está bien no sea problema no estoy tomando lista ni nada por el estilo no no pero me acuerdo que creo a ver creo que cuando hablamos de eso brindamos algún tipo de herramientas para la resolución en cuanto al caso cívico y ¿cuál es la problemática que tiene que abordar o que trata el 5 el caso 5 que plantea acá el doctor de Marco el doctor de Marco plantea la problemática de lugar de comisión ahí no está es un problema en realidad es un tema de ámbito que tiene que ver con la situación de lugar de comisión bueno y profe una consulta Ignacio dale esto tiene que ver lo de caso 5 puede ser con con la teoría del resultado que es donde eco lugar de comisión bien ah bien bien gracias va por ahí bueno y ¿te acordás que había tres teorías Ignacio no te no te vayas ya que tiraste no perdón perdón acá estamos acá estamos sí estaba la teoría del resultado como dicen ustedes banquen la parada sí 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 vamos a ponerle el pecho dale dale la teoría del resultado estaba la teoría de la ubicuidad que era viene Agustín yo voy leyendo acá al costado dale y la tercera no me acuerdo cuál era la de la acción la de la acción claro sí sí la primera es la de la acción que fue la primera que sostuvo la corte y demás después teníamos la teoría del resultado que estaba algunas soluciones que no se compadecían con y la teoría de la ubicuidad a vos Ignacio ¿qué te parece? acá la del resultado me parece a mí porque es donde se consuma el hecho digamos es donde se juzga pero guarda los resultados se produjeron y se diseminaron por todo el país por varios lugares sí 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 el servidor está en la Argentina uno está en la Argentina dos está en Brasil ¿qué te decía qué te decían las distintas teorías las distintas teorías es una es el lugar donde se materializa la acción en el caso de a ver saquenme ustedes la situación el site como decía Andrea o el sitio es el lugar donde está el servidor principal que propaga todas las imágenes de este tipo y las va diseminando por distintos lugares ¿de dónde se exterioriza el hecho? ahí es donde es la teoría esa es utilizando la teoría de la acción la teoría de la acción la teoría del resultado va a depender de los lugares donde los mismos se vayan materializando entonces es la teoría de la ubicuidad claro ubicuidad para mí claro bárbaro lo que hace esa teoría es que te deja permite elegir la jurisdicción en la que se logre una administración de justicia más eficaz y un adecuado ejercicio del derecho bien Lautaro te falta algo más para investigar y juzgar el hecho exacto ¿qué te falta? te falta está perfecto te falta un solo dato que tiene en cuenta la teoría de la ubicuidad donde se respete más ampliamente el derecho de defensa tenés que respetar los derechos del imputado de defensa y donde se pueda materializar a ver se supone que si tienes el sitio en un país es más fácil que ahí se determine y se juzgue y que esa persona pueda ejercer de manera más activa su real derecho de defensa ¿está? bien ¿algún otro caso que quieran ver así en particular? Profe el caso 8 me gustaría analizar vamos esperame un segundito por favor caso 8 caso 8 para entender si hablaba de un buque privado o público un grupo de pescadores de nacionalidad coreana perteneciente a la dotación de un buque de esa bandera ¿con quién quién lo planteaba? ¿Juan? ¿sos vos? Agustín otra de las cosas que le pido por favor cuando les pedí que vean esa técnica de resolución de casos van a ver que una de las sugerencias que les va a servir para siempre es lean detenida y detalladamente el caso no le agreguen nada pero leanlo detenida y detalladamente y ante una duda vuelvan a leer el caso y esto sigue estando grabado pero sigo pasándole no se olviden además para que lo sepan que el examen es que el examen en el que ustedes van a tener ahora en esta situación es secuencial quiere decir que para pasar a la siguiente pregunta deben haberse manifestado respecto de la anterior o sea que tómense el tiempo para leer concretamente qué se les pregunta mira vos con respecto a que nos den el tiempo perdón profesor que nos den el tiempo porque a veces es tan rápido que no nos alcanza está pelando está pelando una situación que todavía no se le planteó perdón está pelando una situación 50 minutos para responder 20 preguntas que son verdadero o falso o que son con 2 o 3 salidas perdóneme me parece bastante el tiempo si me dice son 20 no son 25 no son 20 pero siempre se dijo 20 yo me encargo de cargar la página y de responder algunas preguntas y demás me han puesto en esa tarea mis compañeros de cátedra y se les dijo siempre con 13 se aprueba no se esconde nada las cartas abiertas y desde los primeros días creo que el doctor Riker fue bastante concreto el primer día cuando tuvieron la clase plenaria son 13 preguntas son 13 de 20 bueno perdón con quien estaba Agustín eras vos el del caso 8 mi profe dale mira tomémonos el trabajo de leerlo de forma conjunta para ver si más o menos un grupo de pescadores de nacionalidad de nacionalidad coreana pertenecientes a la dotación de un buque de esa bandera está está realizando una parada técnica de reabastecimiento en el puerto de la ciudad de Mar del Plata concurre a un lugar bailable en el que luego de beber algunas copas de bebidas alcohólicas comienza una discusión y consiguiente pelea entre ellos mismos producto de la que dos sufren lesiones gravísimas ¿qué ley es aplicable? la Argentina ¿por cuál es el principio? de territorialidad profesor perfecto que yo sepa que esté en mi conocimiento específico que esté en mi conocimiento específico no hay un tratado a vos ¿cuál es la trampa si se quiere que te plantea el caso? ¿cuál es la duda que se te planteó? que el buque tenga la bandera de ese país claro esa era mi duda ¿pero sabés cuál es el problema que se te plantea? a ver díganme estoy hablando para los que vean la grabación en lo sucesivo vayas a ver en realidad lo que te puede llamar algún tipo de duda cuando te habla de buque de bandera y te plantea una nacionalidad diferente a la argentina es de los delitos cometidos en los lugares sometidos a otra jurisdicción diferente de la territorial en tanto y en cuanto hayas sido cometidos a bordo de claro aquí el caso 9 profe aquí ¿eh? el caso 9 aquí perdónenme vamos a tratar de uno a uno porque si no se me estaría complicando aquí lo que te plantea si se quiere con alguna perspicacia podríamos decirlo es te plantea una situación pero te deja bien en claro que el hecho es cometido en territorio argentino profesor pero hubiese sido distinto si las lesiones hubiesen ocurrido dentro del buque la ley es muy probable sí podrían reclamar podrían reclamar exactamente por eso el caso te lo plantean y te dicen no no las lesiones fueron producidas en un local bailable creo que dice así ¿no? sí y ahí te respondí la problemática del caso 9 que vos sabés que los países de origen oriental son muy restrictivos y desean siempre aplicar las leyes de su territorio sobre todo en los buques o aeronaves de bandera o sea si ocurre un mar internacional en aguas internacionales sí en este caso una consulta que me surge ahora hay lesiones gravísimas dentro del buque es de bandera pero en este caso lo trasladan a una institución de salud pública y cuando ingresa no toma contacto la justicia local digamos sí puede ser que tome contacto eso no implica que después no reclame si se produjeron por ejemplo en el caso 9 no reclame que a los fines de la investigación y resolución del caso se tramite en el lugar de la bandera del buque bien gracias sí bien ¿alguna pregunta? ¿más? ¿podemos seguir? ¿podemos pasar adelante? sobre todo con clasificación de tipos penales a ver nosotros lo que vamos a ver hoy es tenemos que tener en cuenta que las distintas modalidades que puedan establecer las legislaciones se patentizan o se muestran en los tipos penales que se encuentran en la parte especial del código penal también esto se integra con las leyes penales complementarias y esta podríamos decir esta agrupación o categorización debe ofrecer facilidades tanto para el derecho penal como para la jurisdicción y para también la comprensión desde el aspecto práctico ¿para qué sirve la clasificación de los tipos penales? desde el aspecto práctico tiene que servir o sirve para la resolución de casos para determinar concretamente el tipo penal a aplicar en la tarea de subsunción que ustedes ya empezaron a ver con esta situación del pragma conflictivo desde el punto de cualquier operador sea juez fiscal defensor del abogado permite poder corroborar la existencia o inexistencia de prueba que acredite o desacredite la comisión de un delito y desde el punto del legislador que la función del legislador ustedes ya la fueron viendo y la fueron notando que es a través de esta situación de criminalización primaria poder responder a dos de los principios generales que debe abastecer el derecho penal que son el de mayor taxatividad y poder robustecer el principio de legalidad y así teniendo estas características podemos establecer una clasificación de tipos penales y vamos así a ver distintas clasificaciones que van a tener que ver con distintas circunstancias que las vamos a tratar de ver en el tiempo que nos queda según la concreción de la descripción legal tenemos tipos cerrados y tipos abiertos perdón donde no entiendan algo le pido que por favor no sé o prendan la cámara o alguien pregunte los tipos cerrados son aquellos en que en su descripción o en su mejor dicho en su redacción describen concreta y directamente las condiciones que ha establecido el legislador constitucional para determinar cuando una conducta es reprochable o no por lo tanto lo que hace en posterioridad el juez en principio es si la conducta que ha desplegado una persona se compadece se corresponde o no a las características de tipicidad establecidas en la propia ley hablando de otro modo podríamos decir que los tipos cerrados o en los tipos cerrados la conducta se haya nítidamente establecida o individualizada y permite a la agencia jurisdiccional encuadrar o no la conducta que ha desplegado del sujeto del sujeto en la norma sin necesidad de que tenga que acudir a otra rama del derecho por ejemplo ¿está? esa sería la característica de los tipos cerrados un ejemplo de tipo cerrado lo podemos encontrar en el tipo penal del artículo 79 el que mataría a otro nosotros no tenemos que ir a otro ordenamiento para establecer la muerte o no de otra persona ¿bien? en contraposición a esta situación nos encontramos con los tipos abiertos ¿cuál es la característica que tiene el tipo abierto? en el tipo abierto la agencia jurisdiccional el juez debe remitirse a reglas generales normadas o no propias de una actividad en la que el podríamos decir el hecho ha provocado el resultado típico y así vamos a tener que ir a buscar por ejemplo en la medicina en problemas comerciales determinadas situaciones ¿por qué? porque en los tipos penales abiertos la descripción no la encuentro nítidamente establecida en los tipos abiertos la ley no individualiza totalmente la conducta prohibida sino que exige y que vayan haciéndose amigos de esta forma de hablar es el juez quien cierra el juicio de tipicidad no es que el tipo quede siempre abierto no, no la descripción del tipo penal es abierta y el juez a través del juicio de tipicidad es quien la cierra ¿esto tiene que ver con las leyes penales en blanco? ay que linda pregunta bien Gonzalo si no hay que hacer no es lo mismo un tipo penal abierto que una ley penal en blanco no es lo mismo ¿por qué? porque en el tipo penal abierto la descripción de la conducta la debe realizar la descripción de la conducta está efectuada por el legislador constitucional de forma digamos no detallada por ejemplo los delitos de lesiones o homicidio culposo artículo 84 o 94 del código penal que te dice por impericia negligencia inobservancia de los deberes a su cargo ocasione la muerte de una persona ¿está? el tipo penal es determinada por negligencia impericia imprudencia o inobservancia de los deberes a su cargo es el juez quien deberá decir al cerrar el juicio de tipicidad Roberto Manuel conduciendo un vehículo y trasladándose por una calle a 80 kilómetros de velocidad cuando la velocidad permitida era de 40 atropelló a una persona causándole lesiones y luego la muerte eso depende si bien la descripción del tipo penal es abierta es el juez quien cierra el juicio de tipicidad ahora bien ¿quién fue el que habló? Ignacio no sé quién me preguntó la diferenciación entre la ley penal en blanco yo Gonzalo Gonzalo ¿cuál es la característica de la ley penal en blanco? la característica de la ley penal en blanco establece que hay un precepto descriptivo y un precepto sancionador en la ley penal en blanco lo que tenés vos es el precepto sancionador teniendo que buscar el precepto descriptivo en otra norma ¿no cierto? si bien ¿y cuál es la problemática que puede tener la ley penal en blanco? porque eso ya lo vieron ¿no cierto? no yo no recuerdo lo hemos nombrado no sé si no profe específicamente en clase no lo vimos o sea lo hemos tenido que leer ¿y sí? es que yo les diría que por favor empiecen la problemática a ver por ejemplo una a ver aquellos amantes del ejemplo de ley penal en blanco es lo que específicamente por ejemplo establece el artículo 206 de nuestro código penal delitos que tienen que ver contra la salud pública el 206 te dice será reprimido con prisión de uno a seis meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal ¿bien? vos tenés el precepto sancionador establecido específicamente en el artículo 206 y el precepto descriptivo los tenés que ir a buscar por las leyes establecidas por las leyes de policía sanitaria animal ¿cuál es el problema? y que Zaffaroni lo trata muy bien recomiendo la lectura exhaustiva sobre esta situación en particular de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes penales en blanco sobre todo esto lo tienen que ustedes determinar con la problemática que han visto respecto de las fuentes ustedes saben que las leyes penales por imperio constitucional las tiene que establecer el congreso de la nación y fíjense ustedes que aquí por consiguiente siguiendo esta situación en particular el precepto descriptivo para no violar de forma indirecta lo que me establece la constitución debe ser a otra norma de igual rango porque si no por vía indirecta y de forma indebida yo podría transformar a una provincia o a un municipio en legislador penal si yo el decreto que debo obligar en respeto no es dictado por una ley de la nación y es dictado por una provincia o un municipio de forma indirecta estaría colocando al legislador de la provincia o a un legislador municipal en fuente de producción de normas penales situación está prohibida por la constitución nacional ¿está? ¿se entiende? por eso se habla por eso ustedes cuando vean en el manual van a ver que Zaffaroni con cierto grado de lógica realiza una crítica respecto de las leyes penales en blanco y su dudosa constitucionalidad porque colocarían en situaciones de o sea les darían a personas que no tienen esa entidad la posibilidad de colocarse en legisladores constitucionales en normas penales cuando no la tienen ¿bien? ¿se entendió entonces esta problemática de tipos abiertos y tipos cerrados y la problemática que puede haber como bien nos hizo ver Gonzalo de las leyes penales en blanco ¿sí? bien según otra de las posibles fuentes de clasificación es teniendo en cuenta el bien jurídico protegido ya cuando hablamos de bien jurídico protegido más o menos tenemos una noción sí lo vieron cuando vieron funcionalismo lo dieron con el doctor Facundo Gómez Urso ¿no? si alguien me contesta puedo seguir no intuyo que no le pediría que por favor ahondaran en esas situaciones en particular y podríamos definirlo voy a tomar una definición que creo con la que ustedes pueden manejarse más o menos que es ¿puede ser un bien jurídico protegido? ¿puede ser la vida de uno? sí ese es un ejemplo yo estoy requiriendo alguna definición y sería el objeto bajo protección del derecho penal sí no está mal ahora ¿qué es? se los dejo para que lo vayan viendo es esa relación de disponibilidad que tiene un sujeto con el objeto con un objeto y que el derecho penal a los fines de resguardar esa relación a través de lesión o puesta en peligro o intranquilidad respecto de esta situación en particular considera que debe protegerse a través de las normas del derecho penal esa sería una aproximación a una concepción básica de bien jurídico protegido entonces teniendo esta concepción de bien jurídico hay tipos penales básicos en cuya protección equivale a un único bien jurídico como bien decía Gloria por ejemplo la vida y por ejemplo la vida está protegida a partir del artículo 79 o de forma compleja en las que intervienen en la protección más de un bien jurídico a veces unos como medio y otros como fin por ejemplo la norma contenida en el artículo 170 de nuestro código penal cuando nos habla del secuestro extorsivo en el cual se utilizan o intervienen más que se utilizan intervienen más de un bien jurídico es el bien jurídico libertad locomotiva secuestro extorsivo se retiene ilegítimamente a una persona para obtener un rescate el bien jurídico que interviene es la propiedad después nos pondremos de acuerdo si es en realidad la propiedad o el patrimonio profe perdona ¿qué artículo dijiste recién? el de recién artículo 170 que interviene más de un bien jurídico protegido bien ¿puedo seguir? díganme si no entienden algo porque los veo que algunos veo que toman hojas los que me permiten que los vea los demás calculo que los otros 40 o 30 y pico restantes no veo nada de ellos bien bueno según el modo de individualización de la conducta y esto creo que también ya lo vieron tenemos tipos activos y tipos omisivos en los tipos activos se identifican acciones y la consecuente causación de un resultado como consecuencia de esas acciones en consecuencia la norma que emerge de los tipos activos generalmente es una norma prohibitiva prohíbe la realización de la conducta descripta vuelvo a tomar el artículo 79 el que matare a otro describe como prohibida una conducta previamente establecida y el reproche se direcciona como consecuencia de la realización de esa conducta ¿se entiende? bien como contraposición a esta forma de establecer las prohibiciones tenemos los tipos omisivos en los tipos omisivos se requiere se establece como imperativo una determinada conducta ¿y cuál es el fundamento de reproche? la no realización de la conducta de vida el reproche está direccionado a no hacer la conducta que es requerida profe perdón que vaya con el ejemplo pero el omisivo puede ser abandono de persona por ejemplo es un ejemplo artículo 106 ya lo vamos a ver a los tipos omisivos específicos podríamos decir que hay omisión propia y omisión impropia la omisión propia es la que puede realizar es la que en la cual queda incluido cualquier tipo de persona en cambio en la omisión impropia una persona ante el bien jurídico tiene lo que comúnmente se denomina una posición de garantía o sea debe responder por esa persona haciéndole para Andrea que necesita la asociación directa entre el ejemplo y y la parte de conocimiento podría ser la responsabilidad que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos menores tenemos una posición de garantía les debemos sustento y alimento sustento alimento educación bien más o menos me van siguiendo vamos podiéndonos entonces hay omisión propia y omisión impropia después según el grado de acciones que se despliegan para tenemos de acción simple y de acción compleja o complejo los de acción simple también llamados de un acto comprenden la realización de un solo acto la lesión jurídica es concreta y directa me vuelvo a tomar del artículo 79 tomo un revólver y disparo contra una persona los delitos complejos son aquellos que requieren la realización de más de una acción por ejemplo si yo quiero estafar a una persona y realizo una misa en escena para que esta persona entre en un error a consecuencia de lo cual realiza una disposición patrimonial perjudicial tengo tengo que realizar más de un acto para que el tipo se realice siguiendo en esta línea y teniendo en cuenta el grado de consumación vamos a poder subdividir en delitos instantáneos aquellos en los cuales el delito se consuma de forma directa y concreta ante la manifestación de la voluntad del sujeto activo para no actualizar el nuevo 79 no se crean que todo se reduce al artículo 79 es por ejemplo el tipo penal del 162 que habla del delito de hurto el que se apropiare ilegítimamente total o parcialmente de una cosa ajena en cambio tenemos delitos permanentes ¿a qué hace referencia el delito permanente? al estado de consumación que permanece en el tiempo ejemplo de un delito permanente cuyo estado consumativo permanece en el tiempo es el delito de privación ilegal de la libertad ¿cuándo se consuma el delito de privación ilegal de la libertad? cuando se priva un sujeto de la libertad locomotiva ese estado de consumación es permanente ¿hasta cuándo? hasta que el sujeto pasivo recupera su libertad locomotiva quiere decir que su estado consumativo permanece en el tiempo hasta el agotamiento que el agotamiento se da cuando ese sujeto activo perdón cuando el sujeto pasivo recupera su libertad ¿bien? si alguno no me sigue me para y me dice no mira necesito saber algo algo más después otra 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 diferenciación que me parece que deben tener en cuenta para cuando hablemos de acción tipicidad y en adelante deben tenerlo sabido me parece a mí es según el modo de individualización de lo que de lo que Zaffaroni habla del pragma conflictivo y ahí vamos a tener delitos de resultado y delitos de mera actividad en los delitos de resultado requieren específicamente que el bien jurídico sufra una modificación que lo altere o lo destruya un resultado concreto ejemplo el artículo de daño 184 requiere que se materialice un daño o destrucción de un objeto un resultado específico en cambio en los delitos de mera actividad el reproche está direccionado no es necesario que se produzca un resultado sino el legislador constitucional mediante la criminalización primaria considera desvalioso la mera situación o la mera actividad todos toman como ejemplo generalmente el de portación de armas por el simple y solo hecho de portar un arma sin estar legalmente autorizado eso ya se establece como reproche otro caso de delitos de mera actividad es por ejemplo artículo 2.10 la asociación ilícita ¿bien? Profe ¿me podés repetir la definición de mera actividad? ¿quién me hablaba? jazmín jazmín perdón está bien tengo un problema como no soy no estudio de memoria ni repito nada por ahí te lo digo con otras palabras te pido disculpas no pasa nada no llegué a notarlo por eso no lo no viste porque si querés seguir la definición por ahí no 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 te la digo de otra manera a ver en los delitos ¿en qué quedaste? en los delitos la diferenciación entre el resultado de mera actividad en los delitos de resultado la descripción típica requiere la producción de un resultado específico en el bien jurídico requiere por ejemplo la materialización de resultados el resultado de la modificación en el mundo exterior te recordás que ya lo habíamos visto la clase anterior por ejemplo querés tomar el artículo 79 requiere un resultado específico la muerte de una persona 184 daño de un objeto requiere un resultado específico en cambio o en contraposición como vos quieras verlo en los delitos de mera actividad no se requiere la producción de un resultado sino que el despliegue de la actividad la criminalización del conflicto se dirige pura y exclusivamente a través de la realización de esa actividad sin que sea necesaria la producción de un resultado es la actividad la que se considera objeto de reproche me parece interesante el artículo 189 que son delitos de mera tenencia después lo podremos ver más en profundidad por el simple solo hecho de tener un arma sin estar autorizado para ello eso establece o es el fundamento de reproche ¿bien? Sí, gracias No, por favor Sí Profe, eso que tiene que ver con los Sí, hola No prendo por ahí la cámara se me corta un poco la conexión pero eso que va a decir bueno sobre los de mera actividad tienen que ver con los delitos de peligrosidad que se ha mencionado Ahora lo voy a ver Ahora lo vemos Ah, ok, gracias Bueno Dale, Facundo Sí, estos últimos dos eran según el grado de qué me quedé ahí el de resultado y el de mera actividad Según el grado Ah, a ver pará Según está bien se los dije tal cual como se nos menciona en el libro Zaffaroni es teniendo en cuenta según el modo de individualizar el pragma conflictivo según el si querés verlo de otro modo según el modo de establecer el tipo penal ¿Está? Bien, bien, gracias No, por favor Bueno, vamos a hablar o ver esto que preguntó Florencia porque si no ya vamos me queda poco tiempo entonces no quiero olvidarme de esta situación Y según esto que me hablaba de delitos de lesión y delitos de peligro el fundamento de esta división entre delitos de lesión y delitos de peligro tiene como fundamento el grado de afectación del bien jurídico y así vamos a tener delitos de lesión en los cuales el legislador demanda un daño un menoscabo un detrimento en el objeto de la acción y en cambio en cambio en contraposición de esa situación tenemos los delitos de peligro en los cuales en los delitos de peligro el tipo penal no requiere una específica lesión sobre el objeto de la conducta reclama si el tipo penal que se haya creado sobre ese bien un peligro el cual puede ser un peligro y ahí hay una diferenciación técnica en cuanto delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto en los delitos de peligro concreto la posibilidad tiene que ser materialmente cierta el ejemplo tipo de delito de peligro concreto me parece es el delito de incendio en contraposición con los delitos de peligro en abstracto que ustedes van a ver cuando les aconsejo la lectura de Zaffaroni es que en los delitos de peligro abstracto Zaffaroni dice que es de dudosa constitucionalidad porque no habría cuál es la lesión opuesta en peligro del bien jurídico si es abstracto está sujeto el azar juega un papel o rol fundamental dice Zaffaroni bien díganme cómo vamos según el tipo subjetivo ahí vamos a encontrar situaciones que ya esto medianamente lo vimos delitos dolosos y tipos penales culposos los delitos dolosos reclaman voy a utilizar la concepción que tiene de dolo con el libro que ustedes trabajan el doctor Zaffaroni es el querer y conocer el dolo requiere esa situación subjetiva de querer y conocer la realización de la conducta típica descrita como prohibida y en los tipos omisivos conocer y querer no realizar la conducta mandada por el legislador y de esta forma omitir esa conducta y que se produzca el resultado en contraposición los delitos culposos en los delitos culposos a ver para terminar esta situación en los delitos dolosos en los delitos dolosos el fundamento de reproche está en realizar la conducta descripta como prohibida o no realizar la conducta debida conociendo y queriendo o sea en los delitos dolosos se da esta situación y este es el fundamento de reproche en cambio en los tipos penales culposos el fundamento del reproche está dado por la mala selección de los medios empleados se le reprocha el no haber el delito culposo no hay una querer y conocer se acuerdan que habíamos hablado cuando hablábamos de las escuelas que este era uno de los problemas del finalismo que nos daba una explicación concreta de cómo cuál era el fundamento o por qué se reprochaban los tipos penales culposos se acuerdan lo vimos la clase pasada aquí en los tipos culposos digamos que lo que se le reprocha es la mala selección de los medios que ha realizado una persona el actuar negligente en la selección de los medios esa es la tipicidad culposa ¿bien? ahora bien esta clasificación de tipos penales para que se entienda cuál es el objeto cuál es el fin que percibe es que a los fines de ustedes cuando deban determinar las características de los delitos las tengan en cuenta porque les va a servir a ustedes como herramienta para determinar si nos encontramos o no en un pragma conflictivo ¿bien? además deben tener presente que estas situaciones no son compartimentos estancos salvo en algunas características si es un delito activo no puede ser un delito omisivo y si es un delito doloso no puede ser un tipo culposo ahora puede darse situaciones en las cuales sea un delito de resultado un delito doloso un delito permanente un delito compuesto y si ustedes observan por ejemplo para no utilizar siempre el mismo artículo si ustedes toman como ejemplo el tipo penal del artículo 170 del secuestro extrusivo van a ver que es un tipo penal doloso de resultado complejo permanente ¿se entiende en estas situaciones? ¿sí? Sí ¿alguna pregunta? Sí profe entonces a ver si bien hay algunos que se establecen en un artículo en particular y serían según los apuntes que tomé como típicos de ese artículo como el 79 por ejemplo después el resto podría llamarte que son de un tipo mixto o sea es decir pueden cumplir otras pueden cumplir otras dependiendo del grado de acción de consumación de conducta etcétera no sé no sé si se entiende bien no 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 es lo mismo creo yo que vamos de vuelta maría ejemplos hoy pero no es lo mismo una persona que mate a otra por porque lo mate porque saca el arma y ya mata a B como ponen el ejemplo en la cátedra sino que tenga algún tipo de animosidad es decir o bien sea por ejemplo doloso o culposo ¿se entiende? es decir pueden cumplir no hay situaciones hay compartimentos la mayoría de los compartimentos son comunicativos salvo algunas situaciones bien ya 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 me respondió ¿está? sí vuelvo a decir no puede ser es muy difícil que se dé una situación de que un tipo sea un tipo activo y un tipo omisivo hay algunas situaciones que no vendrían al caso que vos me decías comisión por omisión sí es una situación especial bien sí sí está bien acá estaba leyendo profesor que las diferentes tipos de clases de dolo primer grado directo de consecuencias necesarias y dolo eventual sí lo que pasa que no quiero hablarte de eso en este momento sí según la intensidad en el tipo subjetivo según la intensidad tenés dolo directo que se subastece con el querer y conocer la realización del tipo objetivo dolo directo ese sería el de primer grado dolo directo de segundo grado y dolo eventual algunos hablan también de una subcategoría de consecuencias necesarias en el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias el sujeto activo quiere y conoce la realización de una situación en particular y sabe que con su accionar va a ocasionar daños o perjuicios a otras personas o bienes y esa situación le es indiferente pero eso es cuando veas tipo subjetivo sí estaba leyendo acá en resolución de casos que usted lo que subió estaba viendo y está todo esto de lo que usted está hablando en resolución de casos están los casos no esas situaciones en particular ahí le está explicando las posibles diferenciaciones vuelvo a decirle chicos a ver yo otra de las cosas ¿alguna pregunta más? quedaron 34 ya que le quede claro entonces no tenemos clase el martes 6 sino el miércoles 7 sí ¿está? después pedir en la medida de sus posibilidades lean lean por favor lean porque por ejemplo toda la problemática de ley penal en blanco eran temas que ya ustedes fuentes de criminalización primaria secundaria los principios y demás ustedes ya los tienen que manejar bastante bien por eso prefiero mire ¿sabe qué? me dicen el miércoles ¿sabe qué? el miércoles a mí me toca mire voy a hablar de tipo doloso de las preguntas que usted me acaba de hacer yo voy a hablar de eso el miércoles pero si usted tiene algún tema que ha sido anteriormente visto o que usted vio y que no entendió diga mire doctor ¿me puede explicar esto? ningún problema ningún inconveniente porque esa es la función de porque si las clases están el 80% de las clases ya han sido subidas en el campus virtual entonces esto es para que ustedes tengan alguna un acercamiento mayor para subsanar algún tipo de inconveniente que tengan como es todo nuevo para mí en caso que por ahí lo leo y se me por ahí mezcla todo se me mezcla todo porque lo de la pie en blanco lo tengo anulado por acá que lo leí pero haga una cosa mire le aconsejo haga una cosa tómese una libretita y póngase las preguntas y anótese las preguntas y cuando no tenga problema mire Manuel no entiendo esto ¿cómo es? ¿me lo cuenta? ¿o me dice? cuando mucho le podré decir me parece que es de esta manera y si no trataré de buscar cómo la puedo ayudar bien gracias no tengan problema porque si no yo me pongo a hablar una hora y media por acá me puede gustar más o menos me gusta muy poco pero no creo que les sirva me parece a mí que ustedes lo que necesitan es esto unida y vuelta por eso les aconsejo que se pongan a leer porque noto que por ahí o por ahí me pasa a mí no sé qué le pasará a los otros ¿está? bueno chicos gracias que tengan una buena semana gracias 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 por ver el video.